Hola que tal amigos, bienvenidos al canal de Ángeles Martínez, ahora vamos a preparar unos cantaritos, mira aquí yo tengo mi olla con hielo y piña picada, mira y hielos, hielos, piña picada y limones en rodajas, vamos a prepararlo, le voy a poner square, aquí tengo square, ok, vamos a echarle square, ustedes pueden ver, un poco de aquí, mira le voy a poner todo el square, es dos litros, es una square de dos litros, vamos a prepararlos para los papás, ok, le vamos a poner vino, el vino va al gusto y de la marca que ustedes quieran, yo le voy a poner de este, se lo voy a poner todo para que quede bien fuerte y se emborrachen rápido, aquí tengo de este, tamarindo y aquí tengo sal de grano, vamos a ponerle sal de grano, la sal de grano va al gusto también, yo le voy a poner ahí, ya solo le mezclo y le voy a poner hielos, ok, vamos a poner hielos, y ahorita nos vamos a servir uno, también le pueden poner naranja o toronja, pero yo no tengo y lo voy a hacer así como está, ok, ustedes pueden ver, vamos a servirlos a los papás, así se siente, le pones uno de estos, un palito de estos y el popote y a disfrutar, salud a todos y feliz día del padre a todos, vamos a probarlo, delicioso y está bien cargadito de vino, usted puede usar el tequila que usted guste, ok, estoy usando de este, pero puede usar el que usted quiera, muchas gracias por ver el video, suscríbanse, den like y compartan y hagan sus cantaritos por el día del papá, feliz día del padre a todos, bye bye.